La Casa Blanca Canta mi Andalucía De Granada Casa Blanca Tú me vayas en la playa Con tus ojos negros chiquitas Y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú Enamorada como tú Enamorada como tú De Granada a Casablanca, estriba y fantasía Una guitarra guita no canta, canta bien la lucía De Granada a Casablanca, estriba y fantasía Una guitarra guita no canta, canta bien la lucía De Granada a Casablanca, estriba y fantasía Una guitarra guita no canta, canta bien la lucía De Granada a Casablanca, estriba y fantasía Una guitarra guita no canta, canta bien la lucía Áula Bina, ya chiveűbí, ya chivebí, ya chivebí, ya chivebíj Gracias por ver el video.